De Lucía, los dos defensores coincidieron en desacreditar a la única testigo que contó lo que habría pasado en esa fiesta. Sí, está bien. Es justamente la función de la defensa valorar la prueba que se produjo en el juicio, obviamente en función de los intereses de sus defendidos, y la valoraron en el sentido de considerarla una prueba no creíble y no compatible con el resto de la prueba. La fiscalía, por el contrario, piensa que es un testigo creíble y que su testimonio es valioso para generar convicción en el tribunal y será el tribunal el que tenga que decidir justamente sobre esa cuestión. Más allá del testimonio de Jessica Gorordo, ¿qué otros aspectos ustedes consideraron importantes para acreditar la culpabilidad de los dos acusados? Bueno, fue todas las circunstancias que merituamos hoy en el alegato, no solamente el testimonio de Jessica Gorordo, sino los testimonios que apuntaran la credibilidad de ese testimonio, siendo que hoy hubo en este juicio dos testigos que existieron en el juicio anterior, o una por lo menos, la testigo Natalia Gorordo, que directamente cambió su versión de los dichos que había hecho en su momento, a criterio de las defensas, en función de que era una causa en la que esta prueba venía contaminada de origen, circunstancias respecto de las que no hay ninguna prueba, obviamente. Y bueno, es un conjunto de circunstancias que a nuestro juicio dan cuenta de la credibilidad del testigo y del resto de la prueba que fue incorporada, los perfiles psicológicos y psiquiátricos, lo que se pudo detectar o determinar en el momento de la autopsia, y la existencia de estas circunstancias que fueron relatando los testigos a través de otras personas que también podían dar cuenta de la existencia de estas fiestas y que esto era algo que ocurría. Fueron todas las circunstancias que valoramos hoy en el alegato.